Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a comenzar hablando de los probables entrenadores o mejor dicho de los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del millonario. Ya hay un entrenador que claramente pica en punta y todos sabemos quién es, pero también hay un tapado que puede llegar a ser una opción en caso de que se den ciertas circunstancias. Vamos a estar refiriéndonos a los dos amistosos ya confirmados que va a tener que disputar River, que va a estar dirigiendo Marcelo Gallardo frente a dos equipos internacionales, uno sudamericano y uno europeo. Y para finalizar vamos a estar hablando del partido de mañana, que va a ser el último cotejo oficial que va a estar conduciendo el muñeco frente a River y en el que se va a estar jugando nada más y nada menos que un campeonato, porque Racing, el rival del más grande, se estará jugando la obtención de la liga profesional. Vamos a estar repasando el probable equipo del millonario, quiénes son los jugadores que están en duda y también cuál es la sanción que recibió Juan Fernando Quintero a causa de la expulsión sufrida el fin de semana pasado ante Rosario Central. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando claramente del entrenador y todos sabemos que Martín de Micheles es quien pica en punta y es el principal candidato a dirigir a River de cara al 2023. Conocer justamente el mundo River y haber hecho las divisiones inferiores en el club son dos puntos a favor en la carrera para quedarse con el puesto de director técnico del más grande para Martín de Micheles, quien recordemos trabaja desde el año 2019 en las divisiones inferiores del Bayern de Múnich de Alemania. En caso de concretar su llegada, de Micheles estaría acompañado por dos referentes que fueron jugadores durante la era Gallardo, uno de ellos ya retirado y el otro no sabemos si se retirará o no. Obviamente en caso de formar parte del cuerpo técnico va a colgar los botines. Estamos hablando de Germán Lux, que dejó los guantes a finales del año pasado, y también de Javier Pinola, que está jugando y de hecho está concentrado para el partido de mañana, hay chances de que pueda ser titular, pero en caso de sumarse al cuerpo técnico de de Micheles dejaría de jugar al fútbol para ser ayudante de campo. Tanto Lux como Pinola se recibieron de entrenadores el año pasado en la escuela de técnicos de Vicente López. Ambos en primera instancia serían colaboradores directos de de Micheles, con quien tiene una cercana relación. Lux es un amigo confidente de la pensión de River y con Pinola se conocen desde el fútbol a Riemann. Recordemos que de Micheles, además de estar dirigiendo hoy por hoy a las divisiones juveniles del Bayern Múnich, vistió la camiseta del gigante europeo entre el año 2003 y el año 2007, mientras que Pinola estuvo jugando en el Jureberg de Alemania, club en el cual tiene el nombre en una de las tribunas del estadio entre los años 2005 y 2015. Además, y otro punto a tener en cuenta es que Leonardo Poncio, quien el domingo estuvo presente en la despedida del muñeco, se sumará a la secretaría técnica para trabajar con Francescoli como nexo del plantel. Hablando ahora más puntualmente de lo futbolístico, el esquema táctico favorito de de Micheles es el 4-3-3 ofensivo, con cuatro defensores, dos laterales que normalmente son más atacantes que defensores, un mediocampista central que sepa meterse entre los centrales y que tenga buena salida de balón, dos mediocampistas internos que ayuden tanto en la distribución como en la recuperación de la pelota, dos externos que no jueguen pegados a la raya sino que sepan cerrarse lo suficientemente bien y aparecer por sorpresa en el área y una referencia en el punto del penal que puede ser un futbolista más tanque, más metedor de goles, otro que puede llegar a jugar por afuera. A pesar de todo esto, también se ha desempeñado con las alternativas de 4-2-3-1 con un doble 5 bastante sólido, con uno más de marca y otro más de juego, y también ha sabido jugar con un 3-5-2 con una línea de tres centrales y dos carrileros, por lo que en principio de Micheles tiene unas variantes bastante buenas en lo que respecta a la técnica y a la táctica. Lo que claramente le falta, y en eso quizás se duda un poco en cuanto a su experiencia, es que hasta el momento solamente ha dirigido futbolistas juveniles. Muchos de ellos ya han llegado a debutar en la primera división del Bayern Múnich, por lo que el trabajo de Micheles durante todos estos años en el equipo de Mann ha dado frutos, pero directamente nunca ha llegado a dirigir por ahora a ningún jugador profesional en la máxima categoría de Alemania, ni tampoco en la de ningún otro país. Y el tapado a ser director técnico de River es quien ven en pantalla. Pablo Einmeier puede llegar a ser una opción, y es más, es una alternativa, pero en principio sería bastante complicado, más que nada, por lo que él pretende hacer en el futuro cercano. Enzo Francesco litiene entre sus candidatos al payasito para reemplazar a Marcelo Gallardo, pero en principio el ex enganche del más grande pretendería seguir como ayudante a Lionel Scaloni de cara al 2023, recordemos que el entrenador de la selección argentina va a dirigir en el mundial y debe renovar su contrato, algo que prácticamente es un hecho, o en todo caso seguir en las divisiones juveniles, ese sería el principal objetivo de Aymar. Probablemente el payaso esté entre los tres futbolistas más exquisitos que surgieron de la cantera riverplantense en los últimos 30 años. Deslumbró de sus inicios por su calidad, como hacía jugar al equipo, y por sus sociedades inolvidables, recordamos a los cuatro fantásticos cuando formó una delantera envidiable junto con Javier Saviola, Juan Pablo Ángel y Ariel Elburrito Ortega. Ya para comienzos de los años 2000 su carrera siguió en Europa, más precisamente en el Valencia y posteriormente en el Benfica de Portugal. En 2015 decidió regresar a River para ver si podía retirarse con la miseta del más grande y pudo hacerlo, aunque apenas jugó un puñado de minutos ante Rosario Central en la victoria por 2-0 por el torneo local y también en el triunfo por el mismo resultado contra el Liñar de Bahía Blanca en la Copa Argentina. Afortunadamente el cordobés de Río Cuarto pudo recibir su merecida ovación en el Estadio Monumental antes de colgar los botines. Pasaron los años y Aymar siempre mantuvo un bajo perfil que estuvo característico en toda su carrera y que lo mantiene hasta el día de hoy, en los que se desempeña como ayudante de Lionel Scaloni en la selección argentina y también trabaja con las selecciones juveniles, probablemente lo que más le apasiona dentro de la conducción técnica. Marcelo Gallardo tomó la decisión, como ya sabemos, de no renovar su vínculo contractual con el más grande y es por eso que a partir de 2023 el millonario tendrá un nuevo entrenador. Si nos guiamos, lo que había sucedido el año pasado, donde Gallardo también estuvo a punto de dejar de ser el DT, pero finalmente siguió por una temporada más, en su Francescoli tenía dos opciones que picaban en punta y una de ellas era Pablo Aymar, pero finalmente como Gallardo decidió continuar por una temporada más, no se volvió a hablar del tema por lo menos por aquel entonces. Ya con la decisión del muñeco consumada, Francescoli volvió a pensar en Aymar, pero desde el entorno del payasito informaron que su intención sería seguir en la selección argentina tanto como ayudante de Scaloni, pero también en las juveniles que es lo que realmente le gusta. Además hay que tener en cuenta que en caso de venir a River tendría que armar un nuevo cuerpo técnico y obviamente no será sencillo porque los suyos estudiantes en las selecciones juveniles de la selección argentina se quedarían obviamente en las categorías menores del combinado nacional, por lo que Aymar tendría que empezar totalmente de cero. Y otro punto que le juega en contra es que recordemos que el mundial va a terminar a mediados de diciembre, o por lo menos eso es lo que esperamos con la selección argentina, por lo que recién ahí podría conocer a los futbolistas del plantel de River y ese es otro punto que claramente le juega en contra. Y vamos ahora con las fechas y sedes confirmadas para los últimos amistosos de River en este 2022, que serán también los últimos partidos, obviamente no oficiales, que va a estar dirigiendo Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del más grande. El calendario de fin de año comienza a tomar forma para el River que tendrá actividad hasta mediados de noviembre, luego de eso el plantel seguirá de vacaciones por todo un mes. Más allá de que mañana disputará el último encuentro por la liga profesional ante Racing en el estadio presidente Perón, el equipo todavía dirigido por Gallardo tendrá por delante un par de compromisos más antes de iniciar las vacaciones y del comienzo obviamente del mundial. En las últimas horas se confirmaron dos partidos amistosos contra rivales internacionales, como dije al principio, uno subamericano y uno europeo que servirán para decirle adiós a Marcelo Gallardo y mucha gente que no lo ha podido despedir en el estadio monumental podrá hacerlo en alguno de estos dos compromisos. El 9 de noviembre el equipo del Muñico cruzará la cordillera de los Andes para enfrentar a Colo Colo en Viña del Mar. Recordemos que River y el conjunto chileno se vieron las caras en la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año y el más grande triunfó en ambos partidos. 2 a 1 en Santiago de Chile con goles de Matías Suárez y de Ezequiel Barco y ganó por 4 a 0 en el monumental con tantos de Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz, Héctor David Martínez y también de Ezequiel Barco. Mientras que el 13 de noviembre en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza será el turno de enfrentar nada más y nada menos que al Real Betis, equipo español conducido por el chileno Manuel Pellegrini y que entre sus filas cuentan con dos jugadores surgidos de las inferiores de River que son Germán Pesela y Guido Rodríguez, aunque hay que tener en cuenta que no van a estar a disposición del entrenador chileno para ese compromiso debido a que ya van a estar con Leonel Scaloni para disputar el Mundial con la selección argentina y ese es un punto a tener en cuenta. Franco Armani y Nicolás de la Cruz por el lado de River tampoco van a estar en ninguno de esos dos partidos debido a que van a estar con el combinado nacional y Betis seguramente venga con muchos menos jugadores de los que habitualmente tienen su plantilla porque muchos van a estar jugando el Mundial con sus respectivas selecciones. Por el lado del plantel, una vez regrese de disputar estos dos amistosos internacionales, ingresarán un periodo de licencia hasta el 15 de diciembre. Por su parte, Gallardo viajará a Qatar para ver el Mundial junto a sus hijos y a fines de diciembre el millonario gozará nuevamente de un par de días libres por las fiestas y se reencontrarán nuevamente el 3 de enero del 2023 para viajar a la ciudad estadounidense de Miami donde estarán hasta el 18 de enero. Lo que hay que tener en cuenta es que esta pretemporada ya está establecida sin importar quién sea el nuevo entrenador que deberá acatar estas órdenes que en su momento fueron determinadas tanto por la dirigencia como por el secretario deportivo Enzo Francescoli y también por Marcelo Gallardo. Y vamos ahora a hablar del equipo de mañana porque hay algunas dudas, hay algunas bajas confirmadas para el compromiso en el cual el millonario estará visitando a Racing en Avellaneda desde las 17 horas por la fecha número 27 de la liga profesional y es por eso que Gallardo todavía no ha confirmado el equipo. El momento en el cual estoy haciendo este video, que es viernes por la noche, no ha salido la lista de concentrados por lo que yo no sé efectivamente qué jugadores están o no convocados y si Gallardo ha hecho o no descansar a los futbolistas que llegarían con lo justo para este partido. En principio lo que sí se puede confirmar es que habrá dos regresos, recordemos que Milton Cajo y Miguel Ángel Borja se perdieron el partido entre Rosario Central por haber alcanzado las cinco amonestaciones y con seguridad no sólo van a estar a disposición de Gallardo para este último partido frente a Racing, sino que van a estar desde el arranque. Después el probable once estará Franco Armani en el arco, el pulpo luego de disputar este partido se irá con la selección argentina ya con la cabeza puesta en lo que va a ser el Mundial de Qatar. La línea de cuatro defensores, Marcelo Andrés Herrera va a ser el lateral por la derecha, Leandro González Pires va a jugar seguro porque en principio ni Pablo Díaz ni Mamana estarían a disposición. Claro está, si alguno de esos futbolistas está a disposición, con seguridad estará por delante de González Pires en la consideración de Gallardo y va a estar desde el arranque. Mientras que el segundo zaguero, Javier Pinola o Héctor David Martínez, Gallardo decidió que contra central jugar a Martínez, pero debido a su bajo rendimiento no descartó que Pinola vuelva a estar desde el arranque. Milton Casco será el marcador de punta por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha sale todo más o menos por decantación, porque la realidad es que no hay más jugadores disponibles. Enzo Pérez será el mediocampista central, a sus costados jugarían Pala, Vecino y Paradela, mientras que De la Cruz jugaría un poco más suelto, porque digo que no hay más futbolistas disponibles. Zucculini se encuentra lesionado, Simone está lesionado, Aliendro está lesionado y Quintero vio la roja contra central y se encuentra suspendido, por lo que si Gallardo quiere jugar con cuatro volantes, estos cuatro son los únicos que están a disposición, más allá de Tomás Pochettino que estará en el banco de suplentes. ¿Quiénes serán los delanteros? Miguel Ángel Borja va a estar seguro y su acompañante es la duda, si va a estar desempeñándose Ezequiel Barco o si va a jugar Lucas Beltrán. Vamos ahora con los jugadores que están en duda para Maiana. Como dije, si la lista de concentrados ya salió, se sabe quiénes son los futbolistas que están o no a disposición para Gallardo y a lo mejor algunos de estos que estoy poniendo en duda ya está totalmente descartado, pero en principio por lo menos sirve para contarles cuál es la dolencia que tienen y por qué no van a jugar ningún partido oficial más en este 2023, porque recordemos que ya los compromisos que quedan van a ser los partidos amistosos. Ríos se prepara para afrontar el último partido oficial del año y la última presentación por los puntos de Marcelo Gallardo como técnico del equipo. El muñeco dirigirá además del partido de mañana frente a Racing en Avellaneda, como dije antes, los amistosos de noviembre, ante Colo Colo en Chile y frente a Betis de España en Mendoza. Y pensando en el partido frente a Racing, hay cuatro jugadores que le generan un dolor de cabeza al director técnico. Mientras la sanción de Quintero ha sido por tres fechas, por lo que no va a ser tenido en cuenta, pero de eso voy a hablar un poco más adelante, en las últimas prácticas. Emanuel Mamana, Paulo Díaz, Santiago Simón y Bruno Zuculini se entrenaron de manera diferenciada, por lo que en principio ninguno tiene chance de ser titular. Si hay alguno de estos que tiene alguna mínima posibilidad de estar desde el arranque, sería el chileno Díaz porque no tiene ninguna lesión muscular ni ningún golpe fuerte, pero en principio tampoco sería arriesgado por Gallardo. Hablando puntualmente de lo que le sucede a cada uno, Mamana continúa maltrecho por el esguince de tobillo que sufrió hace un par de jornadas, más precisamente frente a Platense en el Monumental, tuvo que salir reemplazado, y lo mismo ocurre con Santiago Simón, que arrastra dicha lesión desde el partido con San Lorenzo desde el 18 de septiembre. Hace más de un mes, lo que le jugó en contra de Simón fue que en ese momento no se había dado el parte médico de que era un esguince de tobillo y Simón jugó un par de días después en la derrota frente a Talleres en el Monumental. Eso le produjo una lesión más grave y que lo mantiene en duda básicamente en todos los partidos, sin una dolencia mayor pero sin poder entrenarse con normalidad. Por otro lado, Paulo Díaz tiene un corte en la rodilla derecha que sufrió en la victoria 1-0 contra Patronato en Paraná, y esto le impide entrenar con normalidad, aunque en principio sería el que más chances tiene de jugar o de estar por lo menos en el banco de suplentes mañana frente a Racing. Y por último, Bruno Zuculini está en la etapa final de la recuperación de su desgarro, pero en caso de llegar lo haría muy con lo justo y teniendo en cuenta que Enzo Pérez está a disposición para el partido de mañana ante Racing, no veo chances de que Gallardo arriesgue a Zuculini para este compromiso. Los cuatro fueron exigidos en estos últimos entrenamientos y como River tuvo una semana completa de descanso, uno a lo mejor pensaba que iban a estar a disposición frente a Racing. Si bien la evolución parecía favorable en alguno de los casos, por lo menos en el momento en el cual estoy haciendo este vídeo, que como dije es viernes por la noche, todavía no tiene en alta médica y el tiempo se va acortando. Gallardo deberá decidir si los pone o no en la lista de concentrados y si eso sucede, ver si están a disposición como para ser titulares o si por lo menos pueden ocupar un lugar en el banco de relevos. Y vamos ahora a hablar de la sanción de Juan Fernando Quintero. Se conoció finalmente cuántos partidos estará perdiendo el mediocampista ofensivo, que en un momento tenía intrigado a todos a ver cuántas fechas le podían llegar a dar porque según el reglamento podían darle hasta prácticamente los próximos seis meses y es que obviamente sigue jugando en River, lo cual es un punto del cual también voy a estar hablando en un rato. El colombiano fue sancionado con la pena mínima que estipula el reglamento por haber empujado al árbitro Fernando Echenique en el partido del domingo pasado en lo que fue derrota de River 2 a 1 frente a Rosario Central. La jugada en cuestión sucedió a los 58 minutos del complemento, ya iban 13 de agregado del descuento, cuando el canalla iba adelante en el marcador por 2 a 1 y los dirigidos por Marcelo Gallardo estaban totalmente volcados al ataque en busca de ese gol que les diera la igualdad final. No obstante, todo se puso cuesta arriba para los de Núñez cuando Quintero, envuelto en ira básicamente y en medio de un tumulto, empujó a Echenique a quien no le quedó más alternativa que mostrarle la tarjeta roja al mediocampista. De todos modos, el colombiano del millonario la terminó sacando barata, porque la realidad es que podía recibir una sanción mucho más grave, se especuló con esto durante la semana, debido a que el reglamento señala que el jugador que agreda al árbitro aplicándole golpe por cualquier medio o lo derribe, embiste, empuje, den pellones o zamarré violentamente con propósitos de agresión, podría ser penado con una sanción de 1 a 5 años. Aunque la sanción baja de a 3 a 12 partidos y el juez informó que le tironeó la ropa o que se trató de un agravio menor, lo que sucedió finalmente en el caso de Juan Berguintero, que fue suspendido por tan solo 3 partidos, es decir, cumplirá esta sanción mañana frente a Racing y en los dos primeros partidos de la Copa Liga Profesional del 2023, siempre y cuando continúe en River. Las charlas de renovación por su contrato, que finaliza ahora a finales de este año, más precisamente el 31 de diciembre, vienen ya desde hace varias semanas. Rodrigo Rieff, su representante, confirmó en varias entrevistas que la intención en principio del colombiano sería la de seguir en River, pero claro está, los tiempos se van terminando y el más grande debe ejecutar una de las dos opciones de compra con tiempo límite de hasta el 30 de noviembre, tiene poco más de un mes Quintero para decidir si continúa o no en el millonario. Digo que la decisión pasa por Quintero porque está claro que si el colombiano quiere seguir, la dirigencia no va a tener otra opción que utilizar una de esas dos opciones de compra teniendo en cuenta que Quintero no solamente es de los futbolistas más queridos por los hinchas, sino es de los pocos jugadores de Argentina y del fútbol sudamericano que tienen una jerarquía verdaderamente bárbara. Es por eso, en caso de que él quiera, la dirigencia deberá renovarle el contrato, pero claro está, han llegado ofertas, una de la MLS, otro de un equipo brasileño y es por eso que en este tiempo Quintero está dudando, en caso de que se quede, cumplirá la sanción a principios del 2023. Y para finalizar este vídeo hay que decir que se suspendió el banderazo de mañana. Desde la subcomisión del hincha habían planeado darle el último adiós a Marcelo Gallardo, al director técnico de River, en la previa del encuentro con Racing por la última fecha de la liga profesional que se iba a jugar este domingo, pero lamentablemente por algunas cuestiones que ahora voy a estar comentando es, debieron dar marcha atrás. El equipo hoy por hoy se está preparando para disputar el último partido de la liga profesional, quedarán concentrados esta noche y desde las 17 horas se estarán midiendo frente a Racing en el cilindro de Avellaneda, en lo que será el último cotejo oficial de Marcelo Gallardo como DT del Millonario. Por eso, los hinchas habían preparado un masivo banderazo para despedirlo por última vez. Será la última ocasión en la cual Marcelo Gallardo salga dentro del micro de River desde el estadio monumental hacia alguna parte del país para disputar algún partido oficial, pero en las últimas horas la medida fue totalmente suspendida. Había sido organizada desde la subcomisión del hincha y estaba programada para este domingo a las 13 horas, 4 horas antes de que arranque el partido contra la academia que podría resultar clave para definir al campeón del torneo. El lugar del encuentro, como son todos los banderazos, será el puente de la bruna que está en las inmediaciones del estadio monumental. La razón de la suspensión se debe a un pedido del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia el club por el amplio despliegue del operativo de seguridad que implicaría, sumado a que se superpone con los preparativos para la serie de recitales de la banda británica Coldplay, que arrancarán a partir de este martes y serán un total de 10 shows. Es por eso que desde la institución de Núñez optaron por hacer algo solo dentro del club para algunos socios. También hay que tener en cuenta que habrá un gran operativo policial teniendo en cuenta que los dos compromisos que se van a jugar defendiendo el torneo, que son Racing vs River en Avellaneda y Boca vs Independiente en el barrio de La Boca, son pocas cuadras entre sí y comprendería un total de 6.000 efectivos policiales. Es por eso que en principio la seguridad no le habría dado del hockey a la subcomisión del hincha para realizar este banderazo fuera del Monumental. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo, claro está que el próximo entrenador de River no va a salir de las opciones que se han estado mencionando. Hoy por hoy Martín de Michelis parece tener el 90% ya del puesto asegurado teniendo en cuenta un par de cuestiones. Tiene un cuerpo técnico medianamente armado, es un futbolista o mejor dicho es un entrenador que cuando fue futbolista hizo las divisiones inferiores en el club y que obviamente el año que viene no tiene ningún plan porque a fin de este 2022 terminará de trabajar en las divisiones inferiores del Bayern Múnich. Eso es lo contrario a lo que sucede con Aymar, con quien recién se podrían juntar a hablar una vez la selección argentina quede eliminada o salga campeón del Mundial de Qatar, claramente un punto que le juega en contra. Y en cuanto al partido de mañana frente a Racing, mucho se ha hablado y se ha especulado teniendo en cuenta que en caso de que Boca no gane y Racing vence a River, el campeón será la Academia y el millonario podría estar más contento, entre comillas, porque el Zanice no es campeón, pero a mi entender el equipo de Marcelo Gallardo va a salir a ganar. No hay ninguna chance, por lo menos desde mi punto de vista, que el muñeco y sus jugadores salgan a darle los puntos a la Academia en el partido de mañana en Avellaneda. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!